Es un honor y un gusto poder dirigirme a todos ustedes, integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el inicio de este año para desearles salud, prosperidad, éxito y concordia. Esperando que este 2015 que inicia sea mejor para todos y muy especialmente para nuestra nación mexicana que se ha visto tan abatida por reiteradas violaciones a nuestras garantías individuales o derechos humanos. En mi calidad de presidente de esta comisión estimo que es importante no olvidar que debemos ser justos, buenos, diligentes, agradecidos con todos, practicar la equidad en bien de la humanidad para evitar que la venganza eternice los odios entre todos los seres humanos. Siendo buenos ciudadanos podremos hacer de nuestra nación un lugar mejor para vivir. Por esta razón convoco a través de este medio a todos los abogados, médicos, sociólogos, psicólogos, filósofos, deportistas, economistas, líderes sindicales, hombres de ciencia, de cultura y de formación académica. Para que se sumen a los esfuerzos de nuestra organización, para que la sociedad civil debidamente integrada con los talentos de cada uno de nosotros como profesionistas exijamos el verdadero respeto, la verdadera defensa y la más grande de las luchas por conservar íntegros nuestros derechos humanos. Tan violentados por la falta de un Estado de derecho y por una clase política que no ha encontrado la sensibilidad para actuar con justicia ante temas tan delicados que tanto nos lastiman como mexicanos y exponen a nuestra nación ante la comunidad internacional para perder día a día credibilidad en este delicado tema. Por ello es importante que los líderes de opinión y todos los profesionistas en sus distintas ramas del saber humano respondan con su participación y activismo a esta convocatoria con la finalidad de que no continúe el sufrimiento de la patria que es madre común en ti y en tus conciudadanos para evitar que sea oprimida porque entonces vivir en ella es una tortura. Si te niega el bienestar, si permite que te opriman con tu saber y convicción, haz una nación mejor para los tuyos. Pensemos en nuestros hijos y en las generaciones venideras. Desde este foro hago un llamado a aquellas autoridades que procuran justicia, que administran justicia, que sirven en los hospitales, en las escuelas y en cualquier parte de nuestra nación para que busquemos los medios conducentes al estricto cumplimiento y respeto a nuestra dignidad humana y a todos los derechos consagrados en nuestra Constitución. Muchas gracias.